Copa, no solo la Challenger Series, pero la Copa en sí. Y es algo realmente muy difícil. Y sabemos que es difícil y llegar hasta este... Ganar ya la Challenger Series es un éxito. Pero siempre falta el objetivo final, que es justamente ganar la Copa. Y nada, creo que voy a presentar un poco. Tengo ahí una presentación que hice yendo punto por punto. Gustavo, no sé, ¿cómo querés organizarlo? Y al final, no sé, 15 minutos de preguntas, lo que quieran. Lo dejo contigo. A ver si puedo compartir. La presentación que pensás. Es una obra que tenemos de Rachin. Rachin quería venir en realidad. Me dijo, no, no, yo quiero ir allá, quiero hacer una presentación en persona. ¿Cuándo pensás que puedo ir? Así que, a cuenta del azadazo que vamos a hacer acá en Uruguay el día que vengas. Con gran charla y gran reunión de amigos. Contanos tus impresiones y qué gusto te dejó esta copa. Y a cuenta de esta próxima visita tuya. Y como siempre es un gustazo tenerte amigo, socio extraordinario, de los grandes Yotman que ha producido el Uruguay. Así que, Rachin, arrancá con la presentación y los que tengan preguntas, las vamos canalizando. Adelante. Dejamos las preguntas para el azado, me parece. Muy bien, bueno, vamos. Cuando quieran, interrumpan, cuando tengan alguna pregunta también en medio de esto. Encantado de responderles y cualquier cosa. Técnicamente, tocar un poco los temas de lo que era la diferencia entre los barcos. Pero también es un tema bastante extensivo. Y le decía a Gustavo que justamente el ideal sería estar ahí, compartir con ustedes y entrar un poco más en el detalle. Pero bueno. Ya lo vamos a hacer. Apenas a flacete. Ok. Vamos arriba. Bueno, este es el Lord of the Rings. El anillo que todo el mundo hace desde 1850, todo el mundo busca. Invirtiendo todo lo que se puede y todo el esfuerzo para tratar de ganar esta gran covisada copa que todo el mundo la tiene en la mente. Y aquí un poco el histórico. El histórico de lo que fue en 1850. La boleta América, que todo el mundo lo sabe, lo gana la isla de White y después los ingleses nunca más pueden llegar a conquistarla. Y el desarrollo de una clase que todas las clases durante los años fueron evoluyendo. Desde los 12 metros, que fue una de las clases que más activas tuvo, hasta la versión 5 del 2007. Y esos catamaranes. Y en 2017 el AC50, que fue la última copa en Bermudas que gana Team New Zealand. Con el ayuda también de ayuda de Luna Rosa. ¿Y por qué pongo esta imagen? La pongo porque es algo, creo que es importante y que vale la pena mencionar. O sea, todo empezó con Luna Rosa en el 2014. Un equipo muy entusiasmado de llegar a la Copa y tratar de conquistarla. E infelizmente en el 2015 se cae este equipo. O sea, en teoría era una clase, el AC62 fue una clase que, como pongo aquí, que nunca navegó. Y para muchos de nosotros, dentro del equipo de Luna Rosa, nos quedó un compromiso por concluir. Algo que realmente todos buscábamos. Y en un cierto momento Bertelli decidió retirarse. Ya que habíamos trabajado un año y medio, casi dos años. Y gastado en torno de 25 millones de euros en esta campaña. Y cambiaron al último minuto el Oracle, cambia las reglas de juego. Y nos deja en una posición muy desvantajosa. En ese interín, Patricio Bertelli invierte en Team New Zealand. Le aporta parte de toda la tecnología desarrollada en eso a Team New Zealand. También económicamente un equipo que estaba bastante, digamos, sin recursos. Y consigue ganar la Copa en Bermuda. Y transformarlo en lo que es hoy, lo que es hoy el AC75. Y aquí muestro un poco la imagen, lo que es el equipo. El momento donde se presenta el equipo. Nosotros representando el Círculo de la Vela Cecilia. Que es un club bastante chiquito en el norte, cerca de Palermo. Y tengo que mencionar, Patricio es una persona extremamente entusiasta. Y lo pone todo. Lo pone todo y lo pone todo por su país. Realmente es alguien que busca juntarse con italianos, con empresas italianas. Con desarrollar y que esto sea una palanca para su país. Y aquí muestro un poco lo que es el club. Un club bastante playero de día, ¿no? Pero al cual representamos con mucho orgullo. Siempre está presente ahí el Comodoro del club en todos los eventos. Y bueno, un lugar muy pintoresco. En el cual creo que además del club, creo que al mono Titía Yehue. Que fue con Juan Grunwald. Justo les comenté. Estaban paseando con su barco. Le digo, pasen por el club. Y el Comodoro los atendió muy atentosamente en el club. Creo que la pasaron muy bien. No sé si están escuchando esta charla. Pero creo que fue bastante divertido. Y esto del equipo, ¿no? Lo que es, ¿no? O sea, todo parece bastante... No es simple, ¿no? O sea, llegar a criar esto no es algo que se hace en dos minutos. Ni por una persona. Y sino que es un equipo muy grande. Como mencioné, son 37 entre ingenieros y arquitectos. Que hacían parte del equipo de diseño, ¿no? 44 personas que ayudan entre técnicos y todos. Y a poner todo este monstruo en funcionamiento todos los días. Y también de navegantes. Eran 21 navegantes que hacían parte de todo el equipo de navegación. Y en total son 122 personas que de una cierta manera hay que... Hay que todo el mundo trabajar con un objetivo en común que es... Que es vencer la copa, ¿no? Bueno, aquí justo iba a salir porque era justamente un comentario de cómo llegamos y a dónde llegamos. Y quería poner un vídeo de... Que estaba en esta... A ver si sale acá esto. Aquí lo lanché, ¿eh? ¿Se ve ahí? ¿Pueden ver, Gustavo? Sí, sí. Un poco discutiendo cómo llegamos a eso, ¿no? Explicando un poco lo que era criar este barco desde, en verdad, discutiendo al inicio lo que sería, ¿no? Al final el de la Rosa era el Challenger of Record, ¿no? De Praga, es. Y junto con Team New Zealand había que desarrollar una nueva clase, ¿no? Para esta... Para esta... Esta nueva copa, ¿no? ¿Ese desarrollo fue conjunto realmente o vinieron ellos con la idea? Ahora explico, ahora más adelante explico un poco... ¿Viste? ...cómo realmente se interace... La interacción entre los dos equipos, ¿no? Para llegar a lo que hoy llegamos, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? Y también entre los dos equipos siempre existe un cierto atrito, ¿no? Porque al final uno quiere sacar la ventaja del otro, ¿no? Y al final entre los dos también sacar una ventaja, no solo de Team New Zealand, que al final como defender tiene que esperar al Challenger, ¿no? Pero como Challenger, Challenger of Record, que toma las decisiones con el Defender, uno siempre quiere sacar ventaja perante los otros Challengers que van a ser parte de la competición, ¿no? Previo a la Copa América, ¿no? Seguro. El video no se escucha, solo se ve. Te digo para que estés al tanto. Ah, ok, ok. Bueno, esto es un poco lo que era. Esta es la clase, ¿no? Para ver una idea, esta es la versión 23 de la clase, ¿no? Para lo que es el tiempo y las iteraciones de los cambios de la regla, ¿no? Entonces, ¿cuál iba a ser la clase para la C36? Que finalmente se concluye con una C75, ¿no? Y aquí una idea de las propuestas que había en la mesa, ¿no? A la derecha de la tela pueden ver una propuesta de algo un poco más radical, que venía un poco de nuestro lado, y del otro lado algo que venía también en conjunto junto con Team New Zealand, que finalmente, a partir de varias iteraciones, ¿no? Se ponen los pros y los contras sobre la mesa. Y también la parte de performance, ¿no? Como el barco va, aquí se ve un poco lo que sería en displacement mode, o sea, navegando sin foilear, y lo que sería foileando, ¿no? Entre un barco y un otro. Y al final, colocando todo en la mesa, se toman las conclusiones, ¿no? Finalmente surge lo que fue la C75, ¿no? Esta es una imagen un poco de un sueño, porque nunca sucedió, nunca se pusieron estos barcos así, porque físicamente no hay cómo gestionarlo de esta manera. Como lo vieron, es un barco muy inestable, ¿no? En el cual el barco simplemente se capota, ¿no? Se tumba, ¿no? Entonces, mismo en el dock, los ángulos de escola son bastante grandes cuando hay un poco de viento. Hay un poco de información de lo que es la C75, ¿no? Y varias cosas se decidieron por una cuestión de economía y tratar de que hubiese un máximo número de equipos. Se hicieron one design, o sea, desarrolladas entre Luna Rosa y Team New Zealand y vendidas a todos los otros equipos para que puedan equipar sus barcos, ¿no? Como es el caso, este es el caso del Falcon System, ¿no? Que era el sistema de accionamiento de la quilla basculante, de las quillas basculantes. Y esto, un poco la logística, una de las ventajas, que al final no era una ventaja porque nadie lo utilizó de esta manera, ¿no? Y aquí un poco la definición, ¿no? O sea, solo para mencionar lo que era, ¿no? O sea, un timón, apenas un timón, un código cero, un foque, una mayor con dos membranas, que también era algo bastante revolucionario. Nadie lo había visto anteriormente. Bueno, inicialmente de Herry Shop existía esto en el 1920, un concepto de esto, ¿no? Y, bueno, tenía sus beneficios desde el punto de vista de performance y se implementaron, ¿no? Pero un barco que es muy liviano, ¿no? Pueden ver que son 7.500 kilos total con el equipo, inclusive. Y un momento de irisante muy grande, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo que era la C-72, ¿no? A nivel de peso y de momento de irisante. Un barco muy liviano, con mucha potencia, ¿no? Lo que le permite foilear con muy poco viento, ¿no? Un poco lo que es el factor tiempo, ¿no? Verdad que en este momento se inicia, una vez que se decide la regla, se decide cuál es el barco, se inicia lo que, como los tiempos que uno tiene, ¿no? Viciando siempre la copa y las competiciones previas, ¿no? Y es algo que hay que realmente estar muy, muy, como equipo, ¿no? Muy bien equilibrado, ¿no? En ese sentido de tomar las decisiones correctas en el momento justo. Porque los tiempos para producir, como pueden ver ahí, se podían hacer dos cascos, ¿no? Son ocho meses para producir un casco. Y para hacer un foil te lleva aproximadamente 10 semanas. O sea, equivocarse en un concepto, equivocarse en un sistema, volver atrás para corregir eso que uno vio, realmente es prácticamente imposible. Por eso es tan crítico que cuando uno empieza a ver la competición, ¿no? O sea, los otros equipos, ¿no? Por colocar sus herramientas sobre la mesa, ¿no? Mostrar qué es lo que tienen. Realmente ahí uno se da cuenta, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de cambiar algo? O alguna cosa es buena en uno, o alguna cosa es buena en otro. Pero es muy difícil volver atrás, ¿no? Y empieza todo un desarrollo, ¿no? De lo que son las pruebas estructurales de todos tus elementos, ¿no? Esto es algo muy importante en el cual a veces no se aprecia mucho desde afuera, pero empiezan toda esta parte de estudios, ¿no? Lo que sería también todas las CFD, ¿no? Toda la parte de interacción entre el casco, las velas, y todas estas cosas, ¿no? Que llevan realmente mucho tiempo hasta uno tomar la decisión final, ¿no? Esto es un poco la lista de los challenges, ¿no? Que vienen a lo que es el punto de vista de diseño, ¿no? Y del punto de vista también de materiales, ¿no? Se desarrolla en mucha cosa que se investiga, ¿no? Para conseguir los materiales correctos, ¿no? El barco es extremamente mediano. Muy importante que las propiedades de los materiales sean perfectas, ¿no? Eso es un desafío que todo el mundo, en el mundo de la vela más convencional, los factores de seguridad son un poco diferentes. Acá realmente se arriesga mucho y uno siempre tiende a explorar lo máximo posible. Es más fácil, no es más fácil, ¿no? El riesgo más grande, ¿no? Y el costo es mayor, ¿no? Pero desarrollar algo liviano que después se pueda reforzar, que algo que es, uno sabe que va a aguantar, pero es pesado, y después es difícil de saber cuál es el límite bajo de él, ¿no? Hola, Chin, ¿te podemos interrumpir? Sí, sí, cómo no. Adelante. Una pregunta, ya que estás hablando de roturas, cargas, ¿qué opinión te merece el capsize del barco americano? Bueno, pienso que justamente tocaba ese tema más adelante, y voy a poner un poco las imágenes de... A ver si tengo algo de eso. Respecto a las roturas, ¿no? O sea, ¿cuál fue la conclusión que tú sacaste? No, a la conclusión, el barco es muy crítico, o sea, para tener una idea, el... Voy a poner el cliente de la grande, ¿no? Es un casco muy finito. No, en teoría dicen que no, o sea, y puede, o sea, mirando un poco los números, puede ser que sea, ¿no? Que no haya sido una batería, ¿no? Eso es algo que habría que investigarle un poco más, pero en teoría, hablando un poco con los ingenieros que estaban también involucrados en eso, fue un problema de slamming, ¿no? O sea, básicamente te caes de una altura de 6, 7 metros, ¿no? Y el casco es un casco que tiene 15, 17 milímetros de espesura, con las pieles en torno a 500, 600 gramos de carbón, o sea, extremamente liviano, ¿no? Y depende del framing como lo tengas, ¿no? O sea, longitudinales o transversales, cómo ese panel está estructurado, ¿no? Pero aparentemente fue un problema de slamming en que el casco realmente falló, ¿no? Tuvo un problema, y simplemente se agujerió el casco, el panel entero aparentemente se fue al corte, falló, ¿no? Lo que provocó ese agujero y finalmente acabó hundiéndose, ¿no? Que tuvieron el infortunio, ¿no? De llegar a este punto, ¿no? Y Manu, ¿un defecto de fabricación que de pronto se deslaminó alguna tela de otra, o un defecto del material elegido? No, no, un defecto de que es un load case, es un caso de carga, que realmente uno no lo, no lo, si uno mira los números, o sea, nosotros teníamos unas desaceleraciones, ¿no? De en torno de, normalmente, 3, 4, ¿no? Y esto puede llegar a una desaceleración de 6, 7, 8G, ¿no? 9G, y eso, tu safety factor o tu factor de seguridad que le diste a ese panel, realmente no te lo permite, ¿no? Depende cómo lo hayan jugado, ¿no? Puede ser que no haya sido un defecto, ¿no? Pero para llegar a un barco realmente liviano, realmente tenías que explorar los límites, ¿no? O nunca llegar a una situación límite como esa, eso es algo impensable que se pueda llegar a pasar, entonces no está diseñado para un golpazo de ese panel. Aparte el panel también era un panel muy plano, o sea, el barco cayó justo en un ángulo desafortunado, ¿no? Digamos, ¿no? Porque a nosotros también nos han pasado casos similares, ¿no? No a esa extensión, pero esto también es un ejemplo de nuestro barco, en el cual también las alturas no fueron bajas, ¿no? Y afortunadamente no sucedió lo que le sucedió a ellos, ¿no? Pero nuestra estructura probablemente era diferente o como la calidad del barco, estoy seguro que la calidad del barco de ellos era perfecta porque conozco muy bien a la gente que trabajó en ellos, ¿no? Pero era un caso de carga bastante, se simulaba, ¿no? Porque esto podía suceder, ¿no? El problema que tiene el barco es que el concepto, ¿no? De barco, ¿no? Es que tiene un timón solo y el barco cuando uno escora, pivotea entre el timón y el centro de presión de su tentación del wing, ¿no? Entonces cuando uno escora un poco el barco, el barco toma pitch, ¿no? Y el wing agarra un ángulo de ataque bastante pronunciado que uno pone el flap todo lo más negativo posible que pueda pero si escora mucho no lo puede evitar y el barco simplemente se lanza, ¿no? Andando a 40 nudos sucede esto, ¿no? O sea, es muy crítico a las escoras del barco, ¿no? Particularmente con este tipo de wings en el cual por una cuestión de regla no podías... Había algunos otros diseños, ¿no? en la mesa, ¿no? Pero este era uno de los diseños más seguros, ¿no? Los conceptos más seguros, ¿no? Y todos los equipos han ido en esta dirección, ¿no? Pero retomando un poco donde dejé... Ah, somos a las órdenes. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, sí. Estaba hablando por teléfono, Rodrigo. Ah, ok. Bueno, aquí pongo un poco, ¿no? Lo que eran los protótimos, ¿no? Al final uno desarrolla una clase que es totalmente innovadora que uno nunca vio un barco de este tipo todo criado por simuladores, ¿no? Que dicen que toda la física y todo va a funcionar, ¿no? Pero siempre viene esa duda, ¿no? ¿Cómo navegar este barco, no? Al final esto se parece más a un avión que a un velero que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿no? Entonces todos los equipos han criado sus propios protótipos, ¿no? Nosotros criamos este quick and dirty que llamamos que fue un barco bastante chico, ¿no? Pero que nos permitía desarrollar los sistemas y entender un poco el concepto, ¿no? Algo, como pueden ver, algo bastante simple, ¿no? Que todos ustedes que han construido barcos pasaron más o menos por ese proceso. Pero simples cuadernas, ¿no? Y un barco, bueno, totalmente de carbono porque también tenía que ser liviano. Aquí tenemos una imagen de este barquito, ¿no? Un barquito, ¿no? Pero costó cerca de un millón de dólares. Así que para tener una idea de los gastos, no es el tamaño sino la complejidad, ¿no? Justo montándolo ello, ¿no? En el mismo momento estábamos justamente construyendo nuestro barco grande. Entonces no es simple a nivel de diseño, ¿no? Desarrollar un barco y al mismo tiempo un concepto como esto y validar un concepto en cuanto uno ya más o menos todas las decisiones principales las ha tomado, ¿no? Una pregunta, Horacio. Las herramientas de cálculo numérico ¿también las desarrollan ustedes o usan software comercial que calibran ustedes después? Pero ¿hace un desarrollo propio también el software de simulación? Sí, sí, sí. A este nivel no es todo. A nivel de BPP, ¿no? Que son los resultados, digamos, no dinámicos, pero un BPP dinámico y lo que es el simulador, usábamos Gombok, ¿no? Que era un simulador que hoy está en el mercado. O sea, en ese momento no estaba en el mercado. Desarrollado, o sea, cada equipo tiene que agarrar esos tools y hacer sus propios desarrollos dentro del tool, ¿no? O sea, no es tan simple, ¿no? Y también validar todas las fuerzas aerodinámicas y aerodinámicas del casco y de las velas es algo que produce cada uno, ¿no? Al final, uno hace su diseño y a partir de ahí, todos los coeficientes los tenés que poner tú dentro de esa herramienta, ¿no? Y llegar a tus propias conclusiones, ¿no? Y bueno, esto es una imagen, ¿no? Ahí demuestra un poco la complejidad del barquito, ¿no? No era algo tan simple, ¿no? Pero muy lindo e interesante también como proyecto. La verdad que nos trajo mucho y nos enseñó mucho en su poco tiempo de vida. Y está el lado de este lado, que es el lado de la seguridad. O sea, probar el concepto, probar que es seguro. Y bueno, era un barco en escala a un nivel, no exactamente, la eslora representaba lo que eran los foils y lo que eran las dimensiones del resto, ¿no? Uno lo escalea de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto demuestra un poco que era un barco también que muy fácil de darse vuelta y que había que tener sus cuidados, ¿no? Y esto un poco explicando lo que era esta double-sided, double wing, ¿no? O double main cell, ¿no? Que son dos mayores, ¿no? En el cual están interligadas unas y las otras. Esto tiene un CL de aproximadamente 35, 6, 7% más que una vela convencional. Y eso fue lo que empujó, ¿no? Para tener este concepto, ¿no? Un concepto bastante complicado que también era algo nuevo para todos nosotros en el cual había mucho que aprender, ¿no? No solo como en el forma de la vela, sino los vattens, era el sistema que contralaba, ¿no? O sea, la parte superior, los cuatro metros superiores de la... Se podía hacer sistema de control y en la parte inferior también se podía hacer sistema de control, ¿no? O sea, era bastante libre en ese sentido. Nosotros para eso, en verdad, no desarrollamos el protótipo, queríamos hacer algo más grande. Y la regla te limitaba a la eslora. Podías hacer un zoom a lo que se llama hasta 12 metros, ¿no? Entonces decidimos usar uno de los catamaranes nuestros y desarrollar este concepto arriba de esto. Nos permitía hacerle un palo bastante alto, ¿no? Esto tenía en torno a 19 metros, 18, 19 metros, contra 26 metros, que era la escala, el full scale, ¿no? Y con esto podríamos entender un poco más realísticamente, ¿no? El concepto, ¿no? Hay que ir mostrando un poco lo que era un AC-45 modificado en el cual pusimos este palo, ¿no? Y, bueno, finalmente el barco grande, ¿no? En todo este interín, ¿no? O sea, todo el barco estaba en construcción, ¿no? Como concepto, ¿no? Como algo nuevo también. Y algo que también, la expectativa de que, cuáles eran las conclusiones de los otros equipos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Salimos con este casco, ¿no? Que es un casco que tiene un volumen central, ¿no? Tiene bastante volumen en esa área del barco, en el centro, justamente para permitir el momento que se comienza a folear, ¿no? Después de la parte del periodo de desplazamiento, conseguir sacar la máxima cantidad del barco del agua. Y también cuando tocaba el agua, poder tener el mínimo drag posible, ¿no? Y, bueno, finalmente, este es el casco número uno, ¿no? Y este es Tony, uno que nació con Luna Rosa, ¿no? Y también uno de los pintores del barco, ¿no? Y alguien, un personaje dentro del equipo. Y este es el día clave, ¿no? El día 2 de octubre de 2019, ¿no? Pusimos, sacamos el primer barco a navegar, ¿no? En su botadura. Y bastante aprensivos todos, ¿no? Para ver cuál era la impresión y cuáles eran los comentarios del resto del mundo, ¿no? Y cuáles eran las conclusiones de los otros equipos, ¿no? Entonces, un día bastante especial, ¿no? Y del 2019, todavía quedaban hasta el 2021, ¿no? O sea, mucho tiempo para aprender, desarrollar otro barco y construir otro barco, ¿no? O sea, es un trabajo que no, parece que no acaba nunca, ¿no? La verdad que uno empieza con una cosa y desarrollando y se mete en eso y vas progresando poco a poco, pero no hay que... Los tiempos son muy cortos, ¿no? O sea, las decisiones son muy rápidas. Tienes calor de corazón. Y esto es un poco la idea, ¿no? De lo que era, ¿no? Poner ese barco en navegación, ¿no? Lo que es necesario. Nosotros teníamos un comón en el cual teníamos 6 y 7 ingenieros a bordo en el cual iban monitoreando toda la información del barco, ¿no? No solo desde el punto de vista estructural, con las cargas, sino también el formato de las velas, el cante, el foco, los flaps, en fin, toda la logística que hay atrás de estos monstruos, ¿no? A ver este vídeo. Este es un vídeo para tener una idea de lo que es el el día a día. Sacar este barco del agua todos los días, ponerlo en el agua, no es una tarea de 5 minutos, ¿no? Uno lo trata como un snipe, ¿no? Pero al final son en torno a 15, 20 personas que hay que a las 6 de la mañana tener que estar ahí presente, preparar todo, colocar el barco del agua, navegar, volver, y finalmente guardar y diría trabajar toda la noche para el para el próximo día este navegar, ¿no? ¿Se vio bien el vídeo? Sí, pienso que sí. Sí, perfecto. Pero y bueno, no todos los días son 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 rosas, ¿no? Y aquí un poco una idea de lo que de lo que puede suceder, ¿no? Este fue un evento que tuvimos en el cual cuando uno empuja los límites este es pero es el camino a percorrer y el camino que hay que que hay que pagar, ¿no? Y nada, simplemente cuando se llega se hace un plan de de trabajo, se ven cuáles fueron los problemas y se ejecuta, ¿no? Esto es un inconveniente con el Bausprit y finalmente acabamos arrancando prácticamente la prueba entera, ¿no? Al final el Bausprit nadie lo usó, ¿no? Porque el código cero era una vela que no tenía mucho mucho sentido, ¿no? Al final en la clase y aquí justamente el día que sucedió que sucedió esto, ¿no? Pueden haber la la prueba ahí del barco y también desarbolamos también un día, ¿no? Así que no todos los días son rosas y muchos días no son rosas, ¿no? Así que esto les da una idea de tuvimos también aquí es donde se encuentran los límites, ¿no? Donde uno define el barco y hay los load cases, ¿no? Que son los casas de carga, ¿no? En el cual uno los los define con todo el equipo de ingeniería y a medida que uno va conociendo el barco especialmente un barco nuevo como esto los límites se van empujando y el barco se va modificando y se va modificando y se va modificando para para llegar hasta nuevos límites, ¿no? Y a bordo también hay que haber tiene que haber una conciencia de de estos límites o sea dentro de estas lanchas que uno viene atrás monitoreando todas las cargas siempre hay un una interacción constante con con el barco y y aquí cosas que suceden también empujando los límites pero Team New Zealand no es que fuimos únicos en esto o sea Team New Zealand también tuvo varios problemas con el bagelstreet con el palo y con una serie de cosas y ese es el precio que hay que pagar al tratar de anticipar lo máximo posible pero pero tiene que ser algo que uno lo lo tiene que tener los piezos de la tierra que puede suceder y hay que estar preparado para para reaccionar porque nuevamente quedarse sin un palo o perder una semana dos semanas tres semanas de navegación puede significar no concluir correctamente algo a nivel de wings o a nivel de sistema que al final la vas a pagar llegando a la competición entonces es extremamente importante saber que esto puede suceder y estar preparado para cuando suceda bueno esta es una una imagen del barco navegando con nuestros primeros foils y aquí cuando cuando todo el mundo coloca coloca sus sus digamos sus caballos en la en la en la mesa ¿no? y nos vimos realmente con muchas diferencias ¿no? uno en este momento empieza a a ver con qué han desarrollado qué herramientas a qué conclusiones han llegado y existe también un 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 rico muy importante o sea los espías son constantes ¿no? tanto nosotros como los otros como todos los equipos cuando nosotros estamos navegando para tener una idea siempre había gomones de todos los equipos todos los días que salíamos a navegar o sea era una cosa implacable ¿no? y es un es un negocio hoy en día ser un un rico es un negocio en el cual uno puede ser y estás del otro lado del mundo y una semana en un equipo otra semana en otro equipo otra semana que tratar de entender si esos otros equipos han descubierto algo diferente que uno no haya pensado o estar seguro que no que no se te haya escapado la tortuga como decimos nosotros ¿no? y en fin bueno finalmente después de navegar en 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 Cagliar y no hay que desplazarse hacia este es el el barco 2 el barco 1 lo mandamos por por un avío y el barco 2 no cabe otra que llevarlo en un antonofno para ganar el máximo tiempo posible poder estar navegando en aguas de donde van a ser las regatas ¿no? y esto ya es navegando ya en Oakland ya tenemos también unos foys nuevos este es el barco 2 en la en la primera fase de navegación y y esto es en la en la al inicio de la World Series ¿no? esto finalmente pongo un poco las imágenes que fue la final de la de la Prada Cup que que conseguimos triunfar ¿no? que realmente para el equipo fue muy importante la segunda vez que Luna Rosa gana la Challenger Series y va a la final de la Copa ¿no? y esto es una imagen con mi hijo ¿no? que también trabaja con con nosotros ¿no? es el trabaja en la parte de CFD de todo lo que es aerodinámica de las velas y de la plataforma también un momento bastante bastante interesante y aquí un poco comparativamente lo que lo que fue la Copa América y contra quien tuvimos que navegar ¿no? o sea era bastante visible ¿no? las diferencias entre los dos barcos la conclusión final de los foils ¿no? ellos fueron por un concepto de un foil en T y nosotros fuimos con un foil con Dai Hydral ¿no? que y seguramente ellos también exploraron el lado un foil bastante chico ¿no? o sea tendrían en torno del 25-30-35% menos de de área ¿no? lo que se se traduce a menos a rastro no menos drag ¿no? pero pagás un poco el precio por ser lo que es el extension o el más largo ¿no? o sea aquí tengo un poco muestro un poco hay una parte de la regla también importante a considerar en el cual uno podía diseñar su wing dentro de este box ¿no? que era un trapecio en el cual hasta este no sé si ves mi mouse ahí Gustavo ¿ves? hasta este punto esto era one design o sea todo este foil arm era igual para todo el mundo no podías cambiar nada en eso a partir de este punto uno podía empezaba lo que era el wing del punto de vista cada team podía hacer su propio diseño y dentro de esto podías tener lo que es esta línea verde que es un foil en T o lo que es esta línea roja que es un foil con da hidra ¿no? lo que es el connection entre el wing y el foil arm si vos vas a un foil en T esta parte es mucho más larga ¿no? lo que también significa superficie mojada ¿no? pero por otro lado el wing es menor ¿no? también porque acá vas por la hipotenusa y acá y acá no entonces ahí tenés un poco de ganancia en ese sentido lo que sí es que lógicamente un wing que da hidra si vos lo querés hacer que traspase el agua lo que se llama el piercing ¿no? acá venís muy paralelo a la superficie del agua si esto azul es la superficie del agua vos estás volando muy paralelo y cuando el barco se levanta si se levanta mucho perdés mucho foil ¿no? y ventilás el foil y te caes ¿no? en cuanto que el foil en T uno podría volar haciendo el piercing de 200-300 milímetros ¿no? y eso te permite sacar más foil afuera del agua ¿no? lo que te reduce el arrastro del wing ¿no? que compensa un poco también lo que estás pagando por esta parte más larga que tenés en el agua ¿no? o sea es una ecuación bastante compleja ¿no? pero y en el cual también empieza a existir lo que lo que como diseño la característica del barco también tiene que estar ligada a los foils ¿no? o sea ¿cómo los utilizas? ¿no? porque al final lo que sucede es que yo puedo poner un foil grande voy a poner un poco aquí aquí tenemos una idea de lo que era el foil de Team New Zealand y lo que era el foil de Luna Rosa ¿no? o sea vos podés poner un foil grande en el cual voy a tener un take of speed ¿no? bajo ¿no? voy a empezar a foilear a los 17 nudos de velocidad de barco ¿no? y él puede empezar a foilear a los 18 19 nudos de velocidad de barco pero sin duda ellos con un wing muy muy chiquito conseguían también foilear en una velocidad de viento bastante baja ¿no? que tanto que lo probaron durante la copa las primeras reatas fueron con bastante poco viento ¿no? pero utilizaban también el casco y navegaron el barco de una cierta manera para conseguir hacerlo despegar en esa condición de viento muy baja ¿no? y eso se vio un poco en las regatas ¿no? era bastante visible ¿no? creo que en ese sentido han sido muy inteligentes lo que han lo que han conseguido ¿no? haber conseguido hacer un foil bastante chico ¿no? y que les permitiera todavía navegar con poco viento pero creo que que la regata a ver si puedo poner un poco las ¿cuántos fueron ¿cuánto fue el mínimo número de nudos con el que pudo andarse con Foice? y vos estabas y seis nudos y medio era el límite bajo de la regata o sea con seis nudos y medio había regata era una media de a cinco metros de altura o sea prácticamente había ocho nudos de viento en el tope del palo ¿no? entonces ese era el límite bajo y hemos corrido regata con ese límite bajo la regata en el cual nos caímos ¿no? que fue realmente fue un punto crítico ¿no? de nuestra campaña ¿no? a nivel de la Copa América en sí que si no nos hubiésemos caído probablemente los resultados hubiesen sido otros pero esa condición de viento era extremamente baja ¿no? o sea y Team New Zealand consiguió despegar a pesar de ellos haberse caído en aquella oportunidad Pachín una pregunta capaz que que interesa en este momento capaz que la decís más adelante pero que supongo a todos les interesarán me imagino que en algún momento la campaña vos ves lo que desarrollaban los otros y como que no hay vuelta atrás vos estás con una idea de diseño de foil te das cuenta que Team New Zealand va con una diseña de 30% menos y me imagino que no hay forma de volver a pensar en entonces ahora yo cambio tal y cual cosa porque todo es un paquete coherente pero con el diario del lunes vos ves que harías algo distinto o simplemente cosas de las regatas y seguís o sea y estás convencido de que lo que hicieron ustedes era mejor o simplemente que no se dieron las regatas no, yo creo que con el diario del lunes como decís es todo más fácil claro pero sin duda es una decisión como dije antes vos tenés que decidir esto seis meses antes o sea vos tenés seis meses para desarrollar algo un foil de ese tipo no no solo el foil sino el sistema es cómo vas llegando a ese punto realmente nosotros fue una decisión nuestra a ir a ese camino seguramente los neuzolandeses bueno lo pongo seguro como concepto la interacción dentro del diseño del paquete de ellos contemplaba esto o sea esta dificultad nosotros no exploramos el casco para conseguir desarrollar algo que nos permita navegar algo como esto y pensamos que y al inicio de la Copa América pensamos que realmente estamos en el lado correcto y estoy seguro que los neuzolandeses estaban bastante preocupados con eso voy a poner este vídeo que más o menos que dice spectacularly bow que representa realmente lo que era nuestra intención y por qué y por qué fuimos a ello creo que creo que no escuchan lo se escucha el vídeo o no el vídeo no se escucha pero lo escuchan el vídeo o sea nos fuimos con unos wings también grandes porque esto era algo también que pensábamos que era bastante importante en un match race o sea tener la posibilidad de ir alto era algo que te permitía defenderte muy bien y también conservarte también a barlovento del otro o sea esto era el lado en el cual nuestro barco realmente tenía un edge y ellos realmente precisaban tenían un BMG un nudo dos nudos más que nosotros pero precisaban que tener la posibilidad de poner el barco bajo y acelerar era muy difícil para nosotros era muy difícil para nosotros realmente conseguir velocidad tratar de derivar y decir bueno ahora lo voy a tapar lo voy a cubrir derivo ando tres nudos más y lo tapo era muy difícil para nosotros pegábamos contra como una pared en ese sentido pero esto es claramente la diferencia de conceptos entre lo que fue Tim Lucina y lo que fuimos nosotros o sea realmente algo muy interesante muy emotivo al inicio realmente en el cual pensamos que pero ellos fueron aprendiendo fueron aprendiendo como navegar el barco en esas condiciones y eso realmente chapó para los nacionandeses o sea nosotros parecía una ventaja inabordable mirábamos mejor le sacábamos metros en las viradas poco a poco estos tipos fueron realmente aprendiendo cómo evitar ese déficit esa imagen lo dice todo ese video lo dice todo y bueno hola Chin si te quería hacer una pregunta que ya vi que hablaste del tema del espionaje o de cuánto se veían a los rivales porcentualmente cuánto tiempo se le dedicaba a eso y calculo que en el principio sería más tratar de ver o tener gente trabajando solamente para ver qué hacía el otro y aparte de esa la pregunta mía la otra que quería hacerte es si vos tuviste tuviste también alguna chance de poder navegar el barco de estar arriba de él y sentirlo de estar navegando con el equipo Sí al inicio navegé un poco todo lo que era pruebas estructurales y todo eso yo participaba estaba en el barco navegé al inicio también un barco bastante diría que de afuera da una impresión mucho más de lo que es de a bordo a bordo uno va muy tapado aerodinámicamente y no es como los catamaranes como el C50 como el C72 en el que no realmente lo ve lo siente este es un barco en el cual uno va muy tapado el barco es muy estable y o sea una vez que que hace el take off el barco es como andar en rieles y tiene mucha poca sensación de la velocidad a pesar de uno estar andando a 40 nudos 45 nudos lo siente en las viradas lógicamente tenés esa toda la parte inercial que tenés cuando uno vira cuando traslucha pero pero fuera eso pero sí navegado respondiendo a tu pregunta navegado un poco y lo que lo que es la parte de espionaje sí o sea nosotros teníamos un team dos personas full time dedicadas a estar en Nueva Zelanda en Estados Unidos en Inglaterra o donde sea para espionar a esta gente y entender aquí muestro un poco también otras diferencias bastante importantes que son muy interesantes ellos fueron con un concepto aerodinámicamente muy digamos positivo uno lo que ve aquí o sea difícil navegar el barco difícil de ver las velas un poco pero en la regla también existía el palo tenía que estar en una posición de la bola la bola del palo tenía que estar definida a 1150 milímetros de altura 9.150 del espejo de popa ese punto era clavado y todo el mundo tenía que tener la bola en ese punto y ellos exploraron en ese sentido que al mover la tripulación a las bandas que también el casco también es un poco dependiente de esa tripulación les permitió también tener un poco más de vela aquí tenía en torno a 3-4 metros cuadrados más de vela porque se extendía abajo de la bola entonces eso también era un concepto que nosotros lo miramos cuando ellos sacaron este barco realmente un barco bastante diferente eso demuestra un poco la capacidad del equipo en el cual el barco 1 al barco 2 tomaron todas las diferentes cosas positivas que los otros equipos tenían y consiguieron cambiar realmente 100% su barco su segundo barco no tenía nada que ver con el primer barco es una cosa completamente diferente pero es la imagen de Team Lucica son 30 años de un equipo en el cual trabaja de una manera y el barco es la imagen de ese equipo realmente Borachín Borachín una pregunta tenemos 15 minutos más como te dije infelizmente a las 6 me tengo que ir pero abierto a todas las preguntas que tenga pasando un poco las imágenes pregunta ¿con qué superficies de control podían jugar el trimmer de los foils? el trimmer de los foils podías jugar con un poco acá esto vos jugás con los flaps acá muestra un poco nuestro 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 concepto que todos todos al final fueron con esto es una parte fija del wing adelante en la cual tenés un flap con un alerón de un avión entonces vos jugabas con esto con estos ángulos independientes inboard y outboard no sé el lado externo o el lado interno lo podías mover con ángulos diferentes y después el timón el timón tú trabajas con el rake o sea tenés un sistema hidráulico podría ser hasta algo eléctrico pero creo que todos estaban a nivel estaban con hidráulico el rake del timón también lo moves o sea vos con el rake del timón cambiás el ángulo de ataque del elevador del timón y eso te permite cambiar la cantidad de lift que producís en el timón hacia arriba entonces es un balance entre el lift producido en el timón y el lift producido por el wing entonces es un centro de gravedad la regla lo que sí define la posición de estos arms o del wing tener una posición que no podía estar más atrás de 10 metros ni más adelante de 12 metros y aquí puedes ver que hay una clara también diferencia de lo que es la posición del wing de Team New Zealand con la posición del wing de nosotros el cual tenemos un área más avanzada de ellos esto traía también unos beneficios pero para explorarlos tenías que definir muy tempranamente cuál era tu posición del foie al final si tenías tu límite de 10 metros vos tenías que correr todo tu conjunto más hacia pro para permitir colocar esto en su lugar pero a nivel de diseño es algo bastante complejo diría muy complejo tenés problemas de flattering de lo que entrar en resonancia todo como un conjunto en el cual el centro de gravedad de este conjunto del wing tenía que estar en una posición definida para no tener un problema estructural después de todo el asemblaje o sea no era algo bastante como concepto difícil pero también un challenge que también eso también era algo ok ponemos podés correr el wing 300 minutos para adelante 300 minutos para atrás qué sistema sí o no pero al final el tiempo necesario para vos desarrollar un sistema llegar a las conclusiones correctas que algo no se va a romper que no va a entrar en un problema catastrófico no es tan banal y eso es la gran dificultad pero al final como regla un barco complicado pero esa es la esencia de la Copa América no sea probar al mundo que no no solo como navegador sino que como team como país y eso también le saco el sombrero a los italianos porque este barco que ven ahí es un barco que 85-90% es italiano desde lo que no es One Design pero todo el Can System toda la producción sistema hidráulico electrónica o sea realmente Italia dentro de lo de lo que es Italia realmente tecnológicamente este muy muy avanzado y muy placeroso de trabajar con todo este equipo de técnicos diseñadores ingenieros que realmente al final somos todo descendentes inmigrantes de ellos y uno lo ve como lo siente como familia también ahora Chile entre el primer barco y el segundo podías variar 100% pero después que tenés el segundo no podés variar mucho hay un porcentaje limitado si una vez que o sea cada barco le podías cambiar el 12.5% del área declarada del barco el área declarada del barco eran 250 metros cuadrados porque incluía no solo el casco sino también toda la cubierta entonces vos una vez que declarabas eso si querías cambiar la cubierta también estaba dentro de los 12.5% así que un minuto que ¿quién puede? ¿bajar el aire acondicionado? ¿les liga? Hola sí perdón estoy justo en un cuarto hay un frío tremendo pero sí bueno te respondí la pregunta era eso 12.5% podías cambiar consulta otra consulta ¿cómo se llevaba a cabo el post-regata? ¿se junta todo el team? ¿se juntan? ¿hay una parte de evaluación? ¿hay telemetría? ¿se analiza la parte táctica ¿están todos juntos o se va por sectores trabajando eso? absolutamente ¿no? no sé es como conjunto ¿no? o sea sectores y sin duda los navegantes ¿no? está la parte estratégica ¿no? está la navegación lo que es el día la meteorología cuál va a ser nuestra táctica de regata dependiendo del tiempo cuál es la táctica contra Team New Zealand está ese lado de ese paquete después está la data que es más el punto de vista de ingeniería en el cual sin duda hay toda una data cuando se llega a tierra se analiza todo desde el punto de vista estructural qué ángulo de flag se utilizó qué notes el inboard el outboard qué reg de timón qué trim tenía el barco no era muy crítico como habrán notado ¿no? cómo volaba el barco ¿no? a qué altura la cosa más importante de todas al final era la estabilidad de vuelo a medida que así que el barco empezaba a haber un problema en pitch o una no una estabilidad en pitch el impacto en la performance del barco era muy muy grande ¿no? y eso era todo ¿no? al final era la mecatrónica era muy crítica muy importante y cómo conseguir esa estabilidad de vuelo era muy importante ¿no? nosotros la diferencia de sí una pregunta ahora que terminó la copa ¿no? ya vieron todo lo que pasó las regatas que se dieron cómo se dieron cómo se corrió el balance de ustedes ¿pasa porque no ganaron la copa porque deberían haber aplicado alguna estrategia o táctica distinta en algún momento de la final o de pronto no estaban con el barco competitivo ¿en dónde le encontraron el no haber ganado? sin duda el barco no estaba diría que ellos tenían un margen de hasta 15 nudos yo diría que hasta 10 nudos éramos parejos teníamos esa ventaja que teníamos un modo alto ellos tenían tenían que llegar a este modo bajo para conseguir defenderse y arriba de 15 nudos que no hubo mucho arriba de 15 nudos pienso que el margen de ellos iba a ser más grande era más grande a punto de vista aerodinámico e hidrodinámico y ahí sin duda hay áreas y conceptos ideas como esta idea que no la exploramos simplemente tenés que tener las ideas al final como team tenés que imaginarte las cosas y como team junto como un paquete global que el arquitecto dibujó el casco que el otro dibuja el wing que el otro es un package en el cual tiene que estar muy bien engranado para concluir lo que estos concluyeron o sea cuando sacan este barco cuando muestran este barco realmente hay hay un diferencial en el barco o sea que en definitiva fue un tema de barco y no un tema de podríamos haber corrido alguna regata diferente y podríamos haber ganado pesar del barco yo creo que si las cosas hubiesen sido un poco diferentes si el barco si no nos hubiésemos caído en aquella regata que nos caímos porque estábamos 3.000 metros adelante si hubiésemos pasado al lado derecho de la cancha en la regata número 5 hubiésemos terminado 5 a 3 y 5 a 3 hubiese sido otra historia o sea realmente nuestro barco era competitivo tenían ellos tenían un barco era competitivo en un cierto modding y ellos tenían un barco competitivo en otro modding explorando ideas diferentes de las nuestras positivas negativas ellos tenían un paquete que al final le funcionó pero le funcionó también a costa de ser muy buenos navegantes también y haber conseguido ese concepto de barco haberlo hecho funcionar en ese rango de viento en el cual nosotros después de la segunda regata parecía que realmente si se mantenía esas condiciones podríamos haber ganado o sea sin duda o sea como dice el diario del lunes es más fácil seguramente nos faltó ellos por ejemplo desarrollaron y tuvieron y pusieron en el agua seis wings diferentes o sea no hubo una pareja de wing que fuera igual a la otra a no ser la de la última la de la regata eso te demuestra un poco la capacidad de proyectación y de ejecución de la exploración del diseño y probarlo en el agua nosotros siempre fuimos con dos wings favor y estribor igual o sea ahí el tipo ya te sacó el doble de ventaja a nivel de estudio de que el wing va mejor que el otro eso te pone un poco en el ámbito una consulta más vos no crees que el tener el monstruo de dos cabezas fue una ventaja para ustedes el monstruo de dos cabezas si tener a a Francesco y a y a Spittil uno de cada lado no eso o sea a nivel de eso estratégicamente y de táctica de regata pudo haber sido muy positivo porque al final nosotros lo alargamos muy bien teníamos muy buena idea de cómo ejecutar la alargada creo que navegamos muy bien tácticamente también contribuyó mucho Pietro Cibelo como trimmer de mayor también después pasó a ser táctico porque cuál es el déficit de eso el déficit de que al final el tipo ni timonea el tipo timonea la mitad del tiempo y hace el foil la mitad del tiempo o sea no es ni un full trimmer ni un full trimmer de foil ni un full de Hensman entonces pagás un poco de precio hasta cuando salís a navegar el tipo no navega al 100% del tiempo el barco no navega a la mitad del tiempo y por otro lado el tipo no puede hacer táctica de regata porque está totalmente concentrado haciendo el foil en ese sentido Team New Zealand y los otros equipos que fueron con un foil controller que era Tuke en la prueba del barco el tipo totalmente dedicado a volar el barco y eso yo pienso que lo que vos decís no es una ventaja sino que pasa a ser de una cierta manera una desventaja porque el tipo que no tiene que hacer la táctica cuando es Timonel no tiene que hacer el barco más rápido cuando es Timonel y no tiene que preocuparse en el foil cuando no es Timonel y es foil al final ni chichas ni monada y el tipo que está todos los días 360 días del año concentrado cómo volar el barco la mejor manera posible te diría que creo que bueno ganó quien ganó ¿no? Una consulta tengo una una chiquitita Horacio tenían los tipos dando manija como locos toda la regata todo bueno navegante que parecía como que un poco ridícula esa figura esa relación con baterías es lograble más o menos una relación peso gente peso baterías como para una futura versión o absolutamente creo creo que la nueva clase o sea se mantiene esta clase para la próxima copa y se baja en tres tipos o sea totalmente de acuerdo o sea se busca en otro lado en otro deporte nosotros teníamos tres remadores ¿no? que eran buenos tipos muy preparados físicamente muy bien preparados físicamente pero no no eran navegantes a vela eran tipos que estaban ahí aeróbicamente para generar energía y lo comparto contigo o sea ir con eso le sacaría peso al barco que de una cierta manera sería mejor para el bajo rango de viento de la clase pero también pagás un poco de velocidad porque al final es el momento aderizante el barco cuanto más pesado a partir de ese punto llega un momento que también es más rápido sí como costo de energía también tres tipos todo parece como un poco irracional ¿no? costo de dinero sí costo de dinero de equipo más grande de todo ¿no? ah sí sí sin duda sin duda pero Horachín me permitís una pregunta no tan técnica sino más más personal más al humano vos como uruguayo este que te has destacado y que has hecho este logro tan importante para todos los nautas este y nosotros Dios nos sentimos reorgullosos como uruguayo ¿qué le podés decir a toda esta juventud que está navegando a todo a todos estos participantes que hoy te estamos escuchando ¿qué mensaje qué mensaje nos transmitís? ¿cuál fue cómo es tu experiencia en ese sentido? no sé si me captás la pregunta ah sin duda la verdad que esto es un poco el sueño y todo lo compartimos con todo lo que estamos más perante la la actual vivencia mundial de hoy nos vivimos en una burbuja ¿no? esto es realmente algo que 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 hay que ser más que agradecido siempre que uno piensa y mira lo que está haciendo que es lo que más le gusta trabajar en algo como como esto y el mensaje es simplemente que que a pesar de parecer fantástico es mucho trabajo sin duda es mucho trabajo y llegar ahí también uno lo que veo a los jóvenes es que esto cada día más se busca se busca jóvenes ¿no? porque en verdad felizmente bueno nosotros tenemos los pelos pelos blancos ¿no? que alguno de pelos blancos del equipo siempre tiene que haber afortunadamente hoy ya fuimos jóvenes pero las nuevas generaciones a nivel de diseño a nivel de ingeniería matemática física toda la parte software que hablé antes ¿no? desarrollo de simuladores todo lo que loco no es porque era mi hijo pero participó pero tuvo la fortuna de haber estudiado en las mejores escuelas y eso es lo que o sea creo que la capacidad nuestra toda nuestra juventud tiene la capacidad de infelizmente nuestro país no nos da las condiciones para llegar a esto infelizmente hay que ir a buscar afuera hay que estar universidades que te dan los medios y te dan acceso y la posibilidad de estar en un laboratorio adecuado con las herramientas adecuadas con la gente adecuada en el cual llegás y sos visto y siempre al final tenés que poner la cara ¿no? o sea no hay que tener vergüenza y si uno tiene un objetivo hay que ir y buscarlo ¿no? o sea quedarse en casa quedarse en Uruguay esperando que alguien te toque la puerta o que alguien diga uy che mirá que acá tenemos un genio escondido que nadie lo vio hay que salir y buscarlo y como le decía en la última entrevista Gustavo también el tren pasa una vez si tenés suerte dos en tu vida así que esté pronto porque cuando pasa el tren tenés que subirte si no te quedás en casa ese es el mensaje que tengo felicitaciones gracias y que sigan los éxitos la última quería hacer porcentualmente de cuánta cuánta energía se perdía en obra o sea si al banco de baterías después de finalizar la maniobra en cuánto bajaba y cuánto demoraba para poder hacer una nueva maniobra bueno las baterías estaban tenías un foil can system que es todo el canting del barco estos foils que eso era una batería dedicada pura exclusivamente para ellos o sea no había límite o tenías que estar seguro como equipo técnicamente de que esa batería te tenía que durar toda la regata pero era padrón porque una batería de 35 kilos no me acuerdo cuántos amperes tenía pero te daba para concluir la regata y siempre la cambiabas antes de empezar la regata y después tenías una batería también dedicada que era para el accionamiento de los flaps o sea los flaps también eran y el timón el rey de timón eso era accionado también por otra batería que era la responsabilidad tuya técnica de estar seguro de que podías concluir la regata después después era todo manual todo lo que era rotación del palo escota de foque escota de mayor burda sistema de mayor todo eso era manual tenías un acumulador que lo tenías que cargar con las bombas hidráulicas que eran accionadas por los pedestales o sea eso era tu limitación o sea no tenías limitación si estabas listo para otra para otra virada igual cuánto estaba listo el otro o igual cuánto tenías tu capacidad tu sistema cuán eficiente era a nivel mecatrónico pero no era una cuestión de potencia de la gente la potencia de la gente era cargar ese acumulador de 5 litros que tenía para rotar el palo o cazar la mayor o algo por el estilo el traveler también era un factor muy importante muchachos bueno si tienen algo más le doy 2 minutos después tengo que ir infelizmente no no bueno yo creo que que lo puedo dar por satisfechos a cuenta de de la charla en el INPU cuando vuelas con asado que vamos a ofrecerte y agradecerte y felicitarte también con la admiración de todos nosotros porque bueno un uruguayo de nuestro club ha llegado tan lejos representando a nuestro país y a nuestro deporte junto con tantos otros como Ricky Nico González y actualmente Fede Baxman toda la juventud enorme que tenemos los deportistas olímpicos que están dejando súper en alto el prestigio de nuestro deporte así que gracias Horachín y nos vemos en una próxima ocasión si los quiere aquí en nuestro país en nuestro club gracias a todos los que han participado un abrazo en el Paraguay Horacio dale ok los saludo a todos y espero que pase este momento del mundo y podamos desplazarnos a voluntario como decimos y poder estar ahí me encantaría realmente estar en el club y compartir toda esta aventura no puedo no puedo dejar de pasar la presencia de gente de toda la vida del club veo a Alejandro Montauti veo a Eduardo Álvarez veo a la mamá de Pedro Garra veo a Carlos Muvía al Chato a Ricky a Robert a Nico en fin una emoción grande poder juntarnos en este civil espacio gente que hemos crecido Billy hemos crecido juntos y bueno un orgullo un orgullo estar todos juntos y un orgullo tenerte a vos disertando buenas tardes para todos y un abrazo enorme y gracias los saludo gracias a todos chau nos vemos luego espero felicitaciones y gracias por la invitación la verdad que es muy interesante gracias hasta luego chau chau chau